Aplazar con la pelota, viene a buscar Gualquier Silva, Víctor Diogo, sector izquierdo del campo, Hernández, pelotazo profundo, va cerrando el marcador de punta Pablo Roberto, se hace de la pelota Gina en el medio campo, Tita se tira por derecha, la subida de Pablo Roberto, más atrás con Tita, atención, que es el hombre importante, se le fue la pelota afuera. Va a reponer Víctor Diogo, dando la espalda a la tribuna olímpica, juega atrás con Nelson Gutiérrez, va a circular la pelota con Walter Olivera, se abre por derecha Néstor Montelongo, sale allí a la marca Cayo, el número 23, Gutiérrez otra vez por el lateral, Diogo, la pide Saralegui, pelotazo por izquierda, va cortando el zaguero Hugo de León, tirando el balón afuera. Está Víctor Diogo con la pelota, va a levantar Diogo, viene a buscar Venancio Ramos, Valkir Silva, va sacando de su área Baidec, carrera y remate de Diogo, perdón de Bocio, ustedes lo vieron. La pelota está en el talud de la tribuna de Asterdán, camisa amarilla y negra, bastones verticales, pantalón negro, medias amarillas en Peñarol. Camisa celeste y negra, con una rayita finita, todos bastones verticales, pantalón y medias blancas para el gremio de Puerto Alegre. Masaropi está ubicando la pelota y el propio guardameta la va a enviar al medio del campo. Saca Masaropi la pelota. Allí está Walter Oliveira, cabezazo del zaguero. Allí se adelanta Hugo de León, trata de bajar, llega Valkir Silva. Pelota por derecha para Pablo Robert. Cabezazo, engancha allí Renato, trata de escapar, trabó por aquel sector Bocio, sale con la pelota Bocio, parecía falta. Osvaldo, por los puestos centrales, la pide Cayo, pelota en profundidad, saca Gutiérrez desde su área. Hay un hombre caído del gremio, para la pelota con el pechugo de León. Aquí lo tenemos al zaguero de Uruguay. Jugó por la Copa de Oro en su última presentación aquí en el Estadio Centenario. Balón muy largo de Gustavo Fernández. Requiere atención el hombre de gremio, vamos a ver si sale del campo. Juega Venancio atrás, baja a buscar Osvaldo. Balón muy largo, se mete Saralegui. Allí está el zaguero de León. Juega para Osvaldo, el número ocho. Toque corto para Tita, otra vez con Osvaldo. Hugo falta de Néstor Montelongo, lo está llamando el árbitro. Salió fuerte y está tendido el número diez, que es Tita. Observó, Yador Oniti. Al marcador de punto de Peñarol. Bueno, debe haber sentido el rigor del golpe. Hay un hombre de gremio afuera. Sigue el juego. Salió fuerte con todo Néstor Montelongo. Vamos a ver. Allí marcó falta. Está fuera del campo. No sé si es Renato, el número siete, allá está tendido. Lo ven ustedes en la imagen, sobre la línea de la tribuna olímpica. Casemiro con la pelota. Levanta el balón. Viene a buscarla Cayo. Bocio. Anticipa Casemiro, está fuera el balón. Saque de banda para el equipo de Peñarol. Esta es la red uruguaya de televisión. En directo desde el Estadio Centenario, aquí en la ciudad de Montevideo. Este es Néstor Montelongo, el marcador de punta de Peñarol. Ahí lo tenemos en la imagen. Pelota para Saralei. Pega en Saralei, saca a gremio. Está todavía fuera del campo el jugador de gremio. Casemiro con la pelota, el número cuatro. Trata de jugar corto, trabó Saralei. Otro saque de banda para el equipo de gremio. Está llamando el árbitro al zaguero Hugo de León. Está allí observando al zaguero Hugo de León. Está pidiendo la atención de su compañero fuera del campo. Cortó Montelongo, sigue el juego. Este es China, el número cinco. Pelotazo en profundidad por izquierda. Atención. Está la marca allí. Va sacando Gutiérrez de su área. Se abre Saralei. Está jugando con diez gremios. Se tira atrás Morena para recibir. Sigue Saralei. Va a cambiar. La pide Salazar por izquierda. Adelanta la pelota Saralei. Allá va Salazar. Se abre por izquierda Diogo. Sigue Salazar. El toque para Víctor Diogo. Sube el marcador de punta de Peñarol. Se va al área Morena con la marca del zaguero Baidek. Ahí va el pelotazo. Atención. Baidek, cabezazo. ¡Afuera! Tiro de esquina para Peñarol. El aplauso de la tribuna. Los primeros cinco minutos de juego. Se reintegró al campo el hombre de gremio. Por sus propios medios. Caminando con mucha dificultad. No fue atendido. No se puede creer. Punta izquierda Venancio Ramos. Va a levantar el puntero de Peñarol. Está Gutiérrez en el área chica. Pelota muy cerrada. Atención. No alcanzó. Libera por derecha. Se va la pelota afuera. Saje de arco para gremio. Y se está con la red. Como en todos los grandes acontecimientos del fútbol internacional. Próximo jueves. Desde el Estadio Olímpico de Porto Alegre con este partido revancha. Pelota para el zaguero Hugo de León. Paulo Roberto por derecha. Ahí va Gina otra vez con Paulo Roberto. Por derecha aparece el número 10 Tita. Es un diablo ese jugador. Gina. Volante central. Pelotazo por derecha otra vez. Está bajando a la marca Bocio. Traba Bocio a Tarciso. Vamos a ver. Marcó falta el hombre de Peñarol. Paulo Roberto. Marcador de punta. Arriba. Va y declara. Ahí va la pelota muy cerrada. Va arriba. Gustavo la pierde. Gustavo al piso. Se le escapó el balón. Al guardián de Peñarol. Ustedes vieron la incidencia. Pero se tiró rápidamente sobre la pelota y se quedó con la misma. Ahí está la imagen de Gustavo Fernández. Defiende el arco aurinegro en la noche de hoy. Levantó la pelota al medio campo. Al salto Saralegui. Está defendiendo a Osvaldo. Engancha en el medio campo. Libera. Cayo intentó el pase por derecha. Al borde de su área Gustavo Fernández. Está Diogo por izquierda. Pero saca con el pie el guardameta de Peñarol. Vaidec. Rebotó Morena. Pelota por izquierda para Venancio Ramos. La pide Morena. Ahí va el toque. Por el medio se mete cualquier silba. Balón atrás. Para el guardameta Masaropi. Sale jugando por izquierda con Casemiro. Aquí lo tenemos el marcador de punta. Juega atrás con Hugo de León. Lentamente se arma el equipo de gremio. Vaidec. El corpulento zaguero. Había dudas de su participación en la noche de hoy. Otra vez con Hugo de León. Se adelanta de León. Sale la marca Saralegui. Intenta levantar la pelota. Sale del fondo y se la lleva Néstor Montelongo. Ahí está José Luis Salazar. Se arrima Salazar. Toca Salazar. Le quita muy bien la pelota a Osvaldo. Trabaja por derecha cualquier silba. Montelongo. Saralegui. Atención. Se mete Montelongo. Sigue Saralegui. Línea final. Lo traban. Tiro de esquina para Peñarol. Protesta sin razón el hombre de gremio. Punta derecha. Allí está el número 11. Es Venancio Ramos. Pelota lanzada al área. Balón por izquierda. Atención. Cabezazo Gualquín Silva. Pelota arriba. Masaropi. Parecía que se le escapaba ante la remetida de Morena. ¿Qué le parece amigo? Un partido cargado de emoción. importantísimo para el equipo local que deberá conseguir la victoria para intentar por segunda vez consecutiva el título de mejor de América. Pablo Roberto por derecha. Se arrima el marcador de punta. Cayo intentó tocar. Anticipa Bocio. Va a salir del fondo Montelongo. Atención. Marcó allí Bocio. Rebota en el hombre. Hay falta. Favorable al equipo de Peñarol. Está arbitrando el argentino Teodoro Niki. Diez minutos. Primer tiempo. Están cero a cero. Peñarol. Gremio de Porto Alegre. Aquí en el Estadio Centenario. Ahí va Néstor Montelongo con la pelota. Juega atrás para Gustavo Fernández. Allá va el balón. Está saltando Salazar. Cabezazo hacia atrás. Corre Gualquier Silva. Sobre la línea se le fue. Bandera en alto de Jorge Romero. Pablo Roberto va a reponer la pelota para el equipo de Gremio. Recupera Diogo para Peñarol. Engancha a Diogo. Salazar. Baja a la marca Renato. Toca la pelota. Saque de banda a Uri Negro. Señora. Señor. A la derecha su imagen. Juega Gremio de Porto Alegre. Pantalón y medias blancas en su pantalla. Levanta la pelota a Diogo. Cabezazo hacia atrás. Baidec sacando de su área. Allí está Montelongo. Pegan Cayo. Palón en profundidad por izquierda para el puntero Tarciso. Marca de Gutiérrez. Trata de escapar. Gutiérrez que le toca la pelota. Se va afuera. Tiro de esquina. Allí está el técnico gritándole al puntero Tarciso. Dándole indicaciones al número 16. Ahí va la pelota al medio del arco. Cabezazo. Gol. Gol. El de Gremio. Creo que fue el número 10, Tita, que entró a la carrera. Y ante la sorpresa se quedaron allí los zagueros centrales de Peñarol. Entró muy bien el hombre de Gremio. Metió el cabezazo en el medio del área el número 10, Tita. Y a los 12 minutos, aquí en el Estadio Centenario, se pone en ventaja Gremio de Porto Alegre. Una pelota muy bien tirada por el puntero Tarciso al medio del área. Hubo indecisión entre Gustavo Fernández y los zagueros. Y cómodamente, casi diría yo, Tita la mandó al fondo. Está ganando Gremio 1-0. Difícil, ¿eh? Tita. Casemiro. Osvaldo. Va trabando Bocio. Don Zaralegui. Lo persigue Cayo. Mete el pelotazo por izquierda. El toque para Diogo. Sube por aquel sector el marcador de punta. Baja Renato a su marca. El toque para Salazar. Sigue Salazar. Hay falta contra el volante aurinero. Desde el Estadio Centenario, la red de Uruguay de Televisión. Está ganando Gremio por 1-0. Gol de Tita a los 12 minutos. Va a levantar la pelota Víctor Diogo. Se va al área Walter Olivera, también Gutiérrez. Ahí va el balón. Atención. Se mete Gutiérrez. Saca Baidek. Otra pelota lanza al área. Arriba va el guardameta Masaropi. Se queda con el balón. Ahí lo tenemos. Al meta. Juega por derecha para Pablo Roberto. Cae. Se queda Gutiérrez con Salazar. Pelotazo para Guatir Silva. Cierra Pablo Roberto. El toque corto. Allí está trabajando en el sector China. Balón atrás para Pablo Roberto. Intenta cambiar. Se va metiendo Venancio. Casemiro. Levanta la pelota. Juega Salazar para Morena. Toque por derecha. Casemiro otra vez. Néstor Montelongo. Para Saralegui. Se arrima Saralegui. Viene atrás Tarciso a la marca. Escapa de Saralegui. Pelotazo por izquierda para Cayo. Peligrosa remetida del centro delantero. Sale la marca Walter Olivera. Trata de escapar al área. Buscó el remate. Gustavo Fernández. Rápida evolución para José Luis Salazar. Se hace intenso el partido. La pide Bocio. Escapa Salazar con Bocio. Otra vez va el toque por izquierda para Víctor Diogo. Sube el marcador de punta de Peñarol cuando van 15 minutos del primer tiempo. Salazar trata de escapar. Va recuperando Tita. Trabando con Salazar hay falta de volante de Peñarol. La red Uruguaya Televisión. Esta noche con canal 3 de Artigas, 8 de Salto, 3 de Paisandú, 12 de Fraiventos, 3 de Colonia, 8 de Rosario, 11 de Durazno, 7 de Tacuarembó, 10 de Rivera, 11 de 33, 12 de Melo, 9 de Maldonado y 11 de Punta del Este. En diferido para Canal 7 de la Ciudad de Rocha. Pablo Roberto se queda con la pelota. El toque corto, atención, viene Venancio. Trata de escapar Venancio. Mete por izquierda para Silva. Atención, Valkir Silva. Se va al área, levanta abajo. Ustedes lo vieron. Saque de arco para Gremio. Buena llegada. Lo madrugó Venancio al marcador de punta. Remató Valkir Silva, pasó cerca del parante. Mazzaropi en el saque de arco para el equipo de Gremio. 60.000 aficionados esta noche en el Estadio Centenario. Es la primer final de la Copa Libertadores de América. Cabezazo de Gutiérrez. Salta Salazar. Se queda Bocio con la pelota. Desde el fondo, Olivera con el pie levantado. No marca. Cayo tirado atrás, juega bien ese centro delantero. Por derecha se mete Renato. Corre Renato con la marca de Diogo. Sigue Renato. Va a intentar levantar. Trata de escapar. Se la va robando, trabajando intensamente Diogo. Sigue Renato. Buena tensión. Gran maniobra. Saca a Olivera desde su área. Tirando por Olímpica afuera. Pablo Roberto intenta jugar otra vez con Renato. Trata de escapar de Bocio. Corre por derecha, levanta la pelota. Cabezazo hacia atrás. Cabezazo, cayó. Fue una atajada sensacional de Gustavo Fernández. Una media chilena. Estuvo allí el segundo del gremio. Llega con peligro el equipo de gremio de Porto Alegre. Espectacular la acción de Gustavo Fernández. Lo sorpresivo del remate, pero estuvo ahí el número uno de Peñarol. Corre Pablo Roberto. Se va la pelota afuera. El saque de banda es para el equipo de gremio. Va a sacar la pelota Pablo Roberto. Anticipa y toca Bocio. Traba a Gualtir Silva. China tira atrás. Corre Olivera. Corre Gutiérrez. Balón para el guardameta de Peñarol. Ya está. Otra vez la pelota por elevación. Allí salta Saralegui. Cabezazo hacia atrás. Corre el zaguero Hugo de León. Trata de encerrar. Se la lleva por el lateral. Sale de León. Ahí lo tenemos en la imagen. Al capitán del equipo de gremio. Trata de levantar otra vez la pelota. Cabezazo de Tita. Osvaldo. Hay falta de Saralegui. Ubicando la pelota al zaguero de León. Se arrima Tita. Marcó el tanto de apertura. Gremio. Juega de León. Pelota está afuera. Arturo Iturralde levanta su bandera. El saque corresponde al equipo de Peñarol. ¡Penarol! ¡Penarol! Viene Néstor Montelongo para ejecutar el zag. Juega atrás con Gutiérrez. Se arrima Olivera. Se adelanta Gutiérrez. Por derecha está Saralegui. Allí va el volante de Peñarol. Se va metiendo. La pide Morena. Se va al área. El toque al medio. Va sacando China con De León. Pelotazo para Cayo en el medio campo. Pisa la pelota Cayo. Lo trabó muy bien Bocio. Atención. Arranca Tarciso por izquierda. La marca de Néstor Montelongo. El toque corto atrás. Allí viene Tita. El toque para la llegada de China por los puestos centrales. Para Tarciso. Levanta la pelota. Atención. Por derecha llega Diogo. Saca el balón por Olímpica. Sorprende el contraataque veloz del equipo de gremio. Tiene dificultades en su última zona Peñarol. Pablo Roberto. Otra vez por derecha el marcador de punta. Atención. Ahí va la pelota lanzada al área. Viene a buscarla Benancio Ramos. Juega atrás para Gustavo Fernández. Viene a buscar atrás. Benancio Ramos. Pelotazo por izquierda para José Luis Salazar. Se va metiendo. Jugó mal la pelota. Allí está Guaikir Silva. Pablo Roberto en la marca. Anticipa Diogo. Juega con Bocio. Con Salazar. Benancio Ramos. Sigue Benancio Ramos. Levanta la pelota. Se va metiendo Morena. Atención. Toca al arjero. Peligro para el gremio. Con la mano sacó afuera. Se había quedado el zaguero Baidek. Llegaba a su espalda Morena con grandes posibilidades. Levantó Benancio Ramos. Olivera el cabezazo. Arriba. Ustedes lo vieron. Saque de arco para gremio. 20 minutos. Primer tiempo aquí en el Estadio Centenario. Está ganando gremio 1 a 0. Gol de pita a los 12 minutos. Aquí está Benancio Ramos. El próximo jueves estaremos en el partido de revancha en forma directa del Estadio Olímpico de Porto Alegre. Levanta la pelota Mazzarotti. Allí está Diogo al salto. Cabezazo. Montelongo por derecha para el balón. Mete para Saralegui. Sigue Saralegui. Va recuperando Osvaldo. Trabo Saralegui. El saque de banda para el equipo de gremio. Aquí viene Casemiro, el número 4. Trata de meter el pelotazo para Tita. Pierde Tarciso. Recupira Saralegui. Toque de Benancio. Trata de escapar Morena. Lo marca Baidek. Sigue Morena. Deja atrás al zaguero. Sigue Morena. Toque para Salazar. Cambia para Diogo. Atención, Diogo. Se mete. Alcanza a sacar el zaguero. Levanta Gualquier Silva. Trata de escapar el puntero. Hay gran quite de Pablo Roberto. Pelota para Olímpica. Dudosa la jugada dentro del área de gremio. Pelota para Bocio. El toque para Gualquier Silva. Otra vez sacando de su área el zaguero Baidek. Ofensiva. Desordenada, pero con mucho entusiasmo. Pelota atrás. Adelantado Gutiérrez. Levanta la pelota al área. Allí está saltando. Morena hacia atrás. El cierre correcto de Casemiro. Pelota muy larga. Olivera hacia atrás. No se complica y juega para Gustavo Fernández. Levantó la pelota el guardián de Peñarol. Está solo Baidek. Bueno. Atención. Se mete Morena. Hubo pierna levantada. No marcó. Se la va llevando China. Trata de salir por derecha Tita. Marcó el tanto de apertura. Lo traba Bocio. Hay deficiencias también en la defensa de gremio. Deberá curar Peñarol. Para conseguir el empate de este partido que va perdiendo 1 a 0. Tita por derecha. Sigue el número 10. De frente la marca Bocio. Trata de escapar. Se queda Bocio con la pelota. La baja Diogo. Hubo falta. No marcó el árbitro. Se ubica Saralegui. Se va el ataque Salazar. Allí está Saralegui. Se arrima otra vez con Diogo. Cae Diogo. Recupera Peñarol. Guadalquil Silva. Se va al área Morena. Ahí va el pelotazo. Palón por derecha Casemiro. Alcanza a Rosar. La dejó salir Ramos. Pensó que la tocaba para que fuera tiro de fin. Masaropi. Le pega la pelota en la cabeza. Aquí está el guardameta de Gremio ubicando el balón. Está ganando aquí en el Estadio Centenario. Gremio frente a Peñarol por un gol a 0. Va a recuperar Masaropi para el equipo de Gremio. Levanta la pelota. Va el salto Gutiérrez con Cayo. Gina con golpe de cabeza. Otra vez Gutiérrez. Allí está por aquel sector de León. Levanta por derecha para Pablo Robert. Marca de Salazar. Pierna en alto. Sigue el juego. Sigue de León con la pelota. Bocio en la marca. Trabaja Bocio. Sigue Tita con la pelota. Se mete por derecha. Va cerrando Diogo. Ahí posición adelantada. Pelota atrás para Gustavo Fernández. Está marcando Teodornitti el fuera de juego del hombre de Gremio. Diogo juega atrás con Gustavo Fernández. Gana Gremio 1 a 0 aquí en el Estadio Centenario. Levantó la pelota Gustavo Fernández. Se hace Saralegui del balón con Néstor Montenondo. Otro pelotazo. Allá corre Salazar. Se abre el volante. Viene por izquierda Diogo. La pide Diogo. Sigue Salazar. Bien Salazar. Ahí va el remate. Se va fuera. Se fue el obvio. Está pasando bien el chico Salazar. Le faltó precisión en el remate recién ejecutado. Ahí lo tenemos en la imagen. Juega con el número 24. Masaropi ubica la pelota. La gente se pone nerviosa. Seguramente este va a ser el trámite del partido. Teodornitti le exige que saque rápidamente. Pero eso no va a pasar. Pocio en el cabezazo. Viene a buscar Venancio. Toque para Saralegui. Otra vez con Venancio. Se queda quieto. Pareció que estaba afuera. Olivera se adelanta. Lo traba en Olivera. Recupera Tarciso. Balón atrás. Allí viene a buscar Osvaldo. Cambia por derecha para Gina. Es toque para Renato. Gran maniobra de Renato. Encara al área Salazar. Con Venancio Ramos. Lo pide Morena. Escapa Morena. Se arrima Salazar. Por aquel sector. Juega bien el volante. Gualquir Silva. Se arrima Gualquir Silva. Trata de escapar. Atención. Se mete. Corta Gina tirando la pelota afuera por Olímpica. Fue a la individual Peñarol. Para intentar llegar al marco defendido por Masaropi. Allá está Venancio Ramos. Dando la espalda a la tribuna olímpica. También se arrima Víctor Diogo. Levanta la pelota Diogo. Va en busca del cabezazo de León. Baja la pelota Montelongo. Cayo tirado atrás. Sale al ataque también el zaguero Hugo de León. Ya está en el medio campo. La pide Renato. Sigue de León. Recién llega la marca Saralegui. Se va quedando con la pelota Gutiérrez. Despega en el brazo. No hubo intención, dice el árbitro. Sigue Gutiérrez. Levanta bien para Salazar. Mete para Ramos. Se va Salazar. Atención. Sigue Salazar. Se mete Salazar. Valaria va el remate. Se queda con la pelota Masarofi. La pedía Morena por derecha. Se remató. Se tomó fe. Ya está jugando la pelota para Casemiro. Aquí está el número 4. Ya sale a la marca Saralegui. Levanta Casemiro el balón. Pelota por izquierda para Tarciso. Saca bien a Olivera. Se empieza a firmar ese externo defensivo a Uri Negro. Levanta a Olivera. Allí está Venancio Ramos. La baja. Juega por derecha para Saralegui. Queda por el camino Casemiro. Sigue Saralegui. Ahí falta. No marcó el árbitro. Baidek. Pelotazo muy largo. No hay nadie. Va a salir Gustavo Fernández. Se va a quedar con el balón el guardián de Peñalol. Nos acercamos al minuto 30. Gana Gremio 1 a 0 aquí en el Estadio Centenario. Cabezazo de Osvaldo. Va recuperando Bocio. Gina para Osvaldo. Baja por derecha para Tita. Otra vez para Osvaldo. El toque atrás para Gina. Juega bien el equipo de Gremio. Cambia por izquierda para Casemiro. Ahí va el número 4. Trata de escapar de Saralegui. La pide Tarciso. Lo traba Saralegui en primera instancia. Viene atrás Tarciso. Con Osvaldo. Gina en la línea de volantes. Va tocando atrás para De León. Sigue De León. Mete el pelotazo por derecha que se le va afuera. El saque de banda. Es para Peñalol. Pelota para Gustavo Fernández. Aquí lo tenemos en la imagen al número 1 de Peñalol. Sacó Gustavo Fernández. Corre Saralegui. Trabajando intensamente. Hugo de León. Violento. Pelotazo. Buscando a Cayo. Trata de parar el centro delantero. Ya está la marca de Montelongo. Caen los dos. Traba Montelongo. Se la lleva. Hay falta de Tita. Al número 10. Buena atención. Ahí viene Oliveira. Lo está recriminando. Al número 10. Teodoro Nitti llama a Oliveira. Concurre Hugo de León. Hay falta favorable a Peñalol. Néstor Montelongo en el tiro libre. Se le fueron arriba al hombre. Levanta la pelota Montelongo. Va al salto Saralegui. Pelota atrás. Cabezazo a Morena y falta. No le marcó la rueda. Se queda con la pelota Mazzarov. De León otra vez con el guardián Mazzarov. 30 minutos. Primer tiempo. Aquí en el Estadio Centenario. Victoria parcial de Gremio por un gol a cero. Y esta es la red uruguaya de televisión. Salazar. Cayo. Casemiro. Cayo. Se va al área Tarsizo. Casemiro. Pelota lanzada al área. Atención. El taco hacia atrás. Jugada de lujo Renato. Gustavo Fernández. De León. Osvaldo que para bien la pelota. Toque corto para Gina. Cambia por derecha. Baja Gualquier Silva. Para Diogo. Pelotazo para Salazar. Levanta Salazar. Cambia por derecha para Saralegui. Está siendo la mejor figura del equipo de Peñarol. Bocio. Pelota para Gualquier Silva. Pablo Roberto que levanta muy bien el balón. Va a sacar la pelota. Los traba en el aire. Con falta Gualquier Silva. Tiene dificultades el medio campo de Peñarol. Apretando en su salida el equipo de gremio. Conocedor de que es un medio campo sin mayor lucidez técnica. Excepto el jugador Salazar. Apretan y entonces allí queda cortado el equipo de Peñarol. Entre sus tres delanteros y sus hombres de saga. Por ahora queda el ingenio, la habilidad de José Luis Salazar. Pelota por izquierda. Allá va Gualquier Silva. Toque para Bocio. Toque para Salazar. Cambia para Gualquier Silva. La pide otra vez Salazar. Ahí va la pelota al área. Sacó el saquero Baidé. Saltando libera. Baja bien por derecha para Montelongo. Viene la marca Tarsillo. Montelongo. Maniobra bien. La pide Diogo. Pelotazo por izquierda. Pablo Roberto. Bocio Salazar. Pelotazo. Por izquierda aparece Benancio Ramos. Marca de Pablo Roberto. Escapó Benancio. Levanta la pelota. Atención. Osvaldo de su área. Otra vez Bocio. Remató. Ustedes lo vieron. Saque de Arte para Gremio. Desde el Estadio Centenario. Aquí en la ciudad de Montevideo. Para todo el país. La red uruguaya de televisión. Que estará también el próximo jueves. En el partido revancha. A disputarse. En el estadio olímpico de Porto Alegre. Después del fútbol. La red informativa. Gutiérrez con golpe de cabeza. Se va metiendo Ramos. Sacó de León. Pelotazo por derecha. Llega Diogo. Va a jugar con guardameta Gustavo Fernández. Allí va la pelota por ahí. Hay falta de Casemiro. No marcó el árbitro. Salazar que levanta el balón. Por derecha viene Montelongo. Tarcillo le tira la pelota afuera. Aquí está Néstor Montelongo. Pelota por derecha para Saralegui. Le marcó falta a Saralegui. Creo que fue al revés. Allí está De León. Para sacar el tiro libre para el gremio. Va a levantar la pelota al zaguero. Allá va el balón. Se va afuera también. Respone Peñal. Néstor Montelongo. Va a alcanzar el balón atrás. Para Gustavo Fernández. Allí está el guardián laurinegro. Alcanza por derecha Renato. Lo persigue Diogo. Sigue Renato. Trata de escapar. Sigue Renato. Lo va trabando Bocio. Le marcó falta. No la pudimos apreciar. Allá va el argentino Teodoro Nitti. Marcando la infracción favorable al equipo de Gremio. Aquí en el estadio Centenario está ganando Gremio 1 a 0. Lo marcó Tita a los 12 minutos con golpe de cabeza. Ante un descuido de la saga aurinera. Cuando menos se esperaba aquí en el estadio Centenario. Atención al tiro libre. Lo ejecutan muy bien los brasileños. Allí está el zaguero Baidec saltando pidiendo la pelota. Allí va el balón. Se queda con el balón Venancio Ramos. Pica Gualquil Silva. Sector izquierdo. Ya está tapando la salida Osvaldo. Ahí falta de Osvaldo. Lo está llamando y observando el árbitro Diogo Ronitti. Pero seguramente de aquí no pasa nada. Ya está en movimiento la pelota. Por izquierda aparece Venancio Ramos. Se arrima Olivera. Atención. Se va metiendo. La pelota con golpe de puño del guardameta Mazzarotti. Otra vez Montelongo. Se alazar atrás. Morena. Remató. ¡Bien! ¡Bien! ¡De Peñarol en Morena! Parecía que no llegaba nunca a esa pelota el número 9 de Peñarol. Le pegó el zurdazo al fondo del arco. Y es justicia amigos. No había sido más gremio que Peñarol. Solamente en el medio campo. Había llegado una sola vez con gran posibilidad y había marcado el gol. Como al principio empatado. Peñarol 1. Peñarol 1. Fernando Morena. Y esto es una fiesta en el estadio. Una ovación tremenda. Hay falta del puntero Renato. No marca el árbitro. Bocio. Saque de banda para el equipo de Grena. Peñarol 1. Gremio 1. Y usted amigo. Hoy sí que creo que está disfrutando con la red. Tita. Lo traba Diogo. Pelota para China. Va a meter el pelotazo. Atención Montelongo. Gualquier Silva. Saralegui. Gualquier Silva. Saralegui. Se cayó en línea. Se cayó en línea. Se la lleva Saralegui. Le cometen falta. Gualquier Silva por derecha. Trata de escapar de Baidek. Le cometen falta. Sí señor. Muy clara. Atención. Atención. Está caído en línea. Paró el juego el árbitro. Se cayó Arturo Iturralde. Cayó muy mal. Creo que tiene un problema en el brazo. Allí tenemos la imagen. En línea Arturo Iturralde. Se enredó. Cayó mal. Ahí lo tenemos en la imagen. Creo que debe tener algún problema en el brazo. Se va recuperando. Y esto no le cae bien a Peñarol. En el momento que tomaba la ofensiva. Que el grito de la parcialidad surgía de las cuatro tribunas. Que Peñarol buscaba ya el dominio de este partido. Bueno, ocurre este hecho. Allí se va Iturralde del campo. Por uno de los médicos del centro. Médico deportivo del estadio. Ese es Goicochea. El árbitro argentino. Seguramente debe haber un árbitro internacional. De Uruguay. Que va a tener que entrar. Es un hecho insólito. Realmente no nos acordamos. En muchos años. Y algo similar. Allí está Goicochea. El partido terminó. Va con la... No podía ser de otra manera. Para el desarrollo de este partido. Además está previsto. Yo pensé que incluso en un partido de tanta importancia. Claro que es muy raro que esto se dé. Que estuviera pronto ya un línea de nuestro medio. Porque no podía ser de otra manera. Puede haber un poco de resistencia en el equipo de Gremio. Pero es que no hay otra solución acá. Para que este partido pueda continuar. Una suspensión de... Ocho, nueve minutos. Fue la que le está por el árbitro. Que ahora deberá remisiar con una suelta neutral. Le reitero entonces. Juan Daniel Cardellino. Tenemos dificultad para observarlo. Porque con su camisa blanca. Seguramente lo único que hizo fue sacarse la corbata. Y ponerse un pantalón. De fútbol. Y un par de zapatos. Y allá está. La tribuna olímpica. Le están sacando fotrones. Puede gustar mucho lucir de esa manera. Por poco se deja la corbata. El prestigioso árbitro internacional. Y esto va en tono de broma, por supuesto. Suelta neutral y se reinicia el partido. Osvaldo. Gina. Busca el pelotazo. Rebota en Salazar. Osvaldo mete por derecha para Renato. La pelota está afuera por Olímpica. Salazar. Atención. Salazar. Se escapa otra vez Salazar. Notable. Sigue Salazar. Se mete Venancio. La pide Morena. Va al toque. Va a ir de. Se arrima Olivera. Caio. Lo cubre el zaguero Gutiérrez. Va a levantar el pelotazo. Balón al área. Atención. Allí está Va a ir de. Es inseguro ese zaguero. Otra vez con Salazar. Bocio. Cambia por izquierda. Allá está Venancio Ramos. Sigue Venancio. Levanta la pelota. Atención. Va a ir de. Y es del guardameta Masalotti. Qué dudas tiene ese hombre. Ahora está en 1 a 1. Aquí en el Estadio Centenario. Caminando con alguna dificultad. Fernando Morena. Allí está Masalotti. Demora la reiniciación. Allá va la pelota al medio campo. Allí está Saralegui. Golpe de cabeza del volante. Sacó como venía Casemiro. Pelota muy larga. Gutiérrez con golpe de cabeza. Por derecha Montelongo. Saralegui. Trabajando muy bien Saralegui. Casemiro. Está afuera. Corre Montelongo. Corre Montelongo. Le decimos que hemos perdido un poquito la cuenta de los minutos. Vamos a ver cuánto descuenta Teodroni. Morena. Montelongo. Saralegui trabajando notablemente. Buena pelota. Se mete cualquier silba. Corta de León. Sale jugando con China. Allí está en el medio campo Olivera. El mejor momento a Uri Negro. Juega atrás otra vez con Olivera. Va al salto con Caio. Pelotazo de Olivera. Se mete Salazar. Pelota por derecha. Va y descola el guardameta Masalopi. Allí le levantaron la pierna. El árbitro no marcó absolutamente nada. Buen trabajo de Salazar. Excelente. En la noche de hoy el juvenil José Luis Salazar. Se demora Masalopi. Levanta la pelota. Otra vez Saralegui. Hubo falta de Tita. Balón muy largo. Va a salir Gustavo Fernández. Pelotazo del guardameta. Por izquierda aparece Salazar que no alcanza. China hacia atrás. Atención. Va arrancando Venancio con la marca de Pablo Roberto. Me pareció falta. Capa. Tita. Ahí está el número 10. Pelotazo por izquierda. El cierre de Diogo. Se queda con la pelota. Comienza el dominio a Uri Negro. Sigue Diogo. Juega mal la pelota. Qué lástima. De León. Mete el pelotazo. Pega en Salazar. Trabo Gutiérrez. Se queda con la pelota al zaguero. Se mete por izquierda. Pablo Roberto. Otra vez el pelotazo. Va al salto Diogo. Va al salto Diogo. Engancha Diogo. Se la intenta llevar Renato. Diogo juega atrás con Gustavo Fernández. Y usted, usted disfrutando con la red uruguaya de televisión. Desde el Estadio Centenario. Vigésima cuarta edición de la Copa Libertadores de América. Salazar. Le cometen faltas. Sigue Salazar. Sigue Salazar. No lo para nadie. Sigue Salazar. Hay falta de China. Lo tiene tomado de un brazo. Atención. No lo pueden parar. Inspirado la noche de hoy. El juvenil José Luis Salazar. Venancio Ramos va a ejecutar el tiro libre. Se va a liberar área. Atención a esta jugada. Levantó Venancio. Pelota al área. Cualquier Silva. Otro cabezazo. Allí está Cayo. Juega la pelota atrás con Tarciso. Busca salida por derecha para Renato. Recupera Diogo. Allí está la marca en el medio campo. Tita. Va al número 10. Va a jugar por izquierda. Cualquier Silva. Dispara Saralegui. Se está quedando por derecha Montelongo. Va a salir de León. Pelota lanzada al área. Pelota atrás. Atención. Allí está el zaguero Baide. Hugo León. Amaga el zaguero. Cambia por izquierda. Trata de escapar. Lo traba Montelongo. Casemiro juega con De León. Se viene por izquierda. Trata de meter el pelotazo. Se le va fuera. Néstor Montelongo atrás con Gustavo Fernández. Amigos de todo el país. Están empatando uno a uno Peñarol y Gremio de Porto Alegre. Primera final de la Copa Libertadores de América. Saralegui luchando. Tarciso. Tita. Otra vez con Tarciso. Intenta levantar. Allí está. Olivera. Montelongo. Saralegui. Sale del fondo. Casemiro en el anticipo. Posición adelantada. Marcó aquel hombre de blanco que está en la tribuna olímpica. Es el uruguayo Juan Daniel Cardelino. ¡Suscríbete! 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 Néstor Montelongo. Va a tomar el tiro libre. Allá va la pelota lanzada al área. Al salto Salazar. Golpe de cabeza de China. Medio campo para Nelson Gutiérrez. Levanta la pelota Gutiérrez. Morena que la baja por derecha. Hugo de León con golpe de cabeza. Salazar. Remató Salazar. ¡Al palo Masalopi! Por derecha Pablo Roberto. Trata de salir. Pelotazo para el puntero Renato. Sigue Gutiérrez. Quita bien el zaguero. Salazar. Pisa y se lleva la pelota. Toque para Bocio. Pide Salazar por izquierda. Allá aparece Morena. Se va metiendo Diogo. ¡Hay falta! El volante China. Se está quedando Gremio en los últimos minutos. Por el empuje. Y por el apoyo de la parcialidad de Aurinegra. Juega mejor Peñarol ahora. Allí está Venancio Ramos. Se arrima Olivera. Se va metiendo Saralegui. Ahí va la pelota. Atención Saralegui. Pelota atrás. Masalopi. Se arrima Casemiro al guardameta. Se sigue demorando. Ahí sacó con la mano por derecha. Viene a buscarla Renato. Trata de escapar Renato. Salazar que toca. Otra vez Venancio Ramos. Qué bien Salazar. Trata de escapar con Pablo Roberto. Se arrima Salazar. Afronta el disparo. ¡Tiró! Ustedes lo vieron. Saque de arco para Gremio. Bueno. Un juvenil. Que está jugando como lo está haciendo Salazar. Y todavía le da fuerzas para rematar. En 4 o 5 oportunidades. Bueno. Es brillante el trabajo de este hombre. Futuro gran futbolista Aurinegra. No sabemos cuánto falta. Les lo somos totalmente sinceros amigos. No sabemos lo que falta porque. Estuvo el juego detenido 8 o 9 minutos. Sigue demorando Gremio. Ante la pasividad del árbitro Teodoro Nitti. Va a sacar la pelota Masalopi. Mira Teodoro Nitti. Allá va el pelotazo al mediocampo. Saralegui. Otra vez Saralegui. Se abre cualquier silva. Pelota para Morena. Hubo falta. Hay falta de Tita contra Bocio. Ahora hay falta de Salazar. Final del primer tiempo. Teodoro Nitti anuncia que han terminado los primeros 45 minutos. Hostiles. Hoop. Oh. 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 a los vientos si estoy atento atentos y esto te pongo un tonito cuando estemos en el aire ok ok atento y esto te pongo un tonito cuando estemos en el aire ok así comienza el segundo tiempo en el estadio centenario hubo un cambio en el equipo brasileño ingresó César con el número 9 se fue el centro delantero Cayo había jugado en los primeros 45 minutos atención allí hubo falta Tarciso no marcó corre por derecha Saralegui recupera Olivera con golpe de cabeza están uno a uno Peñarol Gremio aquí en el estadio centenario Olivera en el medio campo corre Montelongo sigue Montelongo los traban saque de banda para el equipo de Gremio primer minuto de juego del segundo tiempo la red uruguaya de televisión en directo del estadio centenario aquí en la capital de la república Casemiro levanta la pelota Bocio pelotazo de Olivera salto de Morena hacia atrás atención atención pelota al medio remata abajo que gol se pierde cualquier silva solo lo de Covenancio Ramos luego de un error garrafal del marcador de punta Pablo Roberto le pica la pelota lo sobrepasa bueno ustedes lo vieron amigos increíble Peñarol desperdicia la oportunidad que no sé si se representará otra igual en el transcurso de este segundo tiempo Mazaropi cabezazo de Montelongo trabajando bien por el sector derecho del campo Casemiro levanta el balón va recuperando cualquier silva pelota por derecha se pierde afuera saque de banda para el equipo de Gremio el próximo jueves estaremos en directo desde el estadio olímpico de Porto Alegre con el partido revancha entre Peñarol y Gremio corre Tarciso trata de escapar mira la marca de Oliveira hay falta de Oliveira infracción favorable al equipo de Gremio que gol se perdió Baquir Silva ahí va la pelota lanzada al área cabezazo hacia atrás hay posición adelantada está marcando Jorge Romero que ahora actúa como primera línea Juan Daniel Cardelino que ingresó por Arturo Iturralde lo hace como segunda línea en tribuna olímpica para Gustavo Fernández levanta la pelota el guardián de Peñarol salta Salazar pega en China levanta allí Renato trata de escapar por derecha con China taco atrás para Renato el toque al medio para Tita hay golpe de Saralegui cae Tita saca la pelota Gutiérrez Pablo Roberto que le pega mal al salto Morena cabezazo adentro cabezazo mal de De León Pablo Roberto Bocio Salazar hay pierna en alto otra vez Bocio en la marca Renato por derecha trabó bien Diogo este es Pablo Roberto el número 17 el zaguero Baideca de León balón atrás para el guardamero levantó Mazzaropi la pelota al medio campo atención pelotazo intentó jugar de primera Valkir Silva otra vez Mazzaropi otra pelota al medio campo allí está Gutiérrez solo cabeceando el balón Baidec adelanta la pelota cambia por izquierda para Casemiro trata de meter el pelotazo balón muy largo corre Néstor Montelongo engancha Montelongo recupera Renato se le escapa de Bocio hay falta de volante de Peñarol cae espectacularmente el número 7 Renato están 1 a 1 Peñarol Gremio primera final de la Copa Libertadores de América aquí en el estadio centenario ante 60.000 aficionados el grito ensordecedor de la parcialidad sobre todo la que está ubicada en la tribuna Amsterdam también se hace presente la parcialidad de Gremio ahí va la pelota lanzada al área está defendiendo Morena cabezazo del centro delantero tirado atrás Venancio Ramos va el pelotazo para Salazar engancha Salazar corre el marcador de punta Pablo Roberto frena pone con Renato sale del fondo traba en primera instancia Bocio otra vez Renato hay falta de Gutiérrez infracción del chaguero de Peñarol lo está llamando Teodoronito está observando al número 3 de Peñarol allí está el número 10 Tica marcó el tanto de apertura a los 12 minutos corre Pablo Roberto por derecha va a levantar al área Tica se ubica por los puestos centrales Renato va a sonar el siluato Teodoroniti balón para Chita buscó el remate Gustavo Fernández ya sacó la pelota el guardián de Peñarol corre Hugo de León Marra saca la pelota allí China Tita Renato trata de escapar linda maniobra personal lo traba Diogo en primera instancia otra vez Diogo saque de banda para el equipo de Greco 6-0 el número 7 de maniobra individual pelota atrás hacia arriba Pablo Roberto para Tita llega Bocio juega atrás para Gustavo Fernández casi adelanta la pelota el guardián de Peñarol dale Tarcillo sacó la pelota Gustavo Fernández para el balón Salazar picó Gualquín Silva pelotazo por derecho se mete Saralegui acaba Saralegui el área con la marca de Casemiro va quitando de León se va el zaguero adelanta la pelota ya lo marcó Diogo sacó Olivera sacó otra vez Osvaldo Bocio para Salazar escapó Salazar Osvaldo viene atrás Gualquín Silva comete falta me pareció falta de Osvaldo bueno dice el árbitro que saca de León con Casemiro por izquierda lo marca Saralegui destraba Saralegui la pelota el saque de banda por tribuna olímpica allá está Casemiro el número 4 sacó la pelota a Casemiro viene a buscarla a Osvaldo otra vez con Casemiro intenta levantar al área atención va el remate de frente y afuera tiró el volante Osvaldo el saque corresponde a Peñarol Gutiérrez sale jugando con Gustavo Fernández entra la pelota al área el guardián de Peñarol la red uruguaya de televisión desde el estadio Centenario levantó la pelota a Gustavo Fernández Corrió Saralegui que no alcanza va el salto Valkir Silva apareció más la pelota Casemiro Casemiro otra vez Olivera pelota atrás De León levanta el balón por izquierda Tita sale del fondo Montelongo creo que marcó saque de banda para Casemiro el número 4 hay falta ya está la pelota en movimiento estará uno a uno Peñarol Gremio pelotazo por izquierda allí está la marca de Montelongo levanta Casemiro pega Montelongo creo que es tiro de esquina favorable al equipo Tita abrió la cuenta a los 12 minutos empató a los 35 Fernando Moreno atención Tarciso punta izquierda llega el zaguero Baidek ahí va la pelota otra vez tirada al centro del área cabezazo allí está Moreno trabajando su defensa se va la pelota afuera saque de arco para el equipo de Peñarol Gustavo Fernández ubicando la pelota saca Nelson Gutiérrez el balón al medio campo cabezazo de Gina la pelota va afuera aquí está Víctor Diogo para cumplir el saque favorable al equipo de Peñarol camisa número 4 juega atrás con Gutiérrez dice para Gutiérrez la pide Salazar Salazar para Morena va al salto Morena con Baidek Silva hubo falta allí sacó de León desde su área se apura Diogo se lleva la pelota Diogo sigue Diogo atención se va Venancio al área sigue Diogo la marca de León ahí falta favorable al equipo de Peñarol me parece que no existió la falta de de León se tiró de cabeza Diogo el árbitro marcó la falta del número 6 de Peñarol Venancio Ramos en el tiro libre les digo amigos que van 10 minutos del segundo tiempo ahí está Venancio Ramos hay mucho peligro para el equipo de Gremio se van a ubicar tres hombres dos ahora el centro delantero César corre Venancio levanta la pelota hacia atrás ay que lástima que mala levantó corre Salazar por derecha va trabando Salazar se hace de la pelota al volante escapa Salazar le comete en falta sigue Salazar otra infracción va recuperando para Peñarol Néstor Montelongo va a enviar la pelota al área atención va al salto Morena Baideck saca la pelota tirado atrás Renato alcanza Bocio Gutiérrez juega con Diogo para la pelota Diogo trata de escapar con Bocio se va al área Bocio con mucha fuerza Peñarol al salto Valquir Silva cabezazo al medio se la va llevando de León sale Guardameta y de León tira fuera por tribuna olímpica Néstor Montelongo va a recuperar para Peñarol con Venancio Ramos alcanza a tocar la pelota Tarciso allí está Bocio juega por derecha con Montelongo corre por aquel sector Venancio Ramos surda al área atención cabezazo de Baideck hacia atrás que inseguro el zaguero ese saca Renato allí está trabajando Gutiérrez apretando su marca Peñarol saque de banda a Uri Negro Víctor Diogo aquí lo tenemos en la imagen va a jugar para Venancio Ramos evolución de Pablo Roberto pelota en el medio campo Tarciso baja a buscarla se la va a robar Montelongo traba Montelongo se la lleva Casemiro atención la pide César va recuperando Saralegui trabajando Saralegui con Bocio se le quedó la pelota César falta del zaguero Olivera cayó espectacularmente el número 9 que ingresó en el segundo tiempo esta es la red uruguaya de televisión en directo del estadio Centenario aquí en la ciudad de Montevideo primera final de la Copa Libertadores de América en su edición vigésimo cuarta están 1 a 1 Peñarol del gremio vamos a ver quien remata adelanta mucho la pelota el hombre del gremio parece que es Tita el número 10 atención al remate tiró por arriba esta vez no les puedo decir si ustedes lo vieron porque sobró la pelota gran altura y se fue por el talud Gutiérrez juega por derecha para Montelongo trata de escapar Montelongo hay falta me pareció extrusión saca Peñarol Montelongo con Bocio viene por derecha el volante toca Bocio rebota la pelota de Nosual Montelongo trata de jugar por derecha Casemiro cabezazo de León allí está en el medio campo Gutiérrez la pide Diogo ahí va la pelota para el número 4 de Peñarol carga por este sector el aurinero se va al área Salazar ahí va la pelota para Salazar devolución de Pablo Roberto se apuró Diogo Gina el número 5 trata de levantar la pelota va cubriendo Olivera allí está Gutiérrez cabezazo del zaguero Bocio baja la pelota Ramos la duerme en el pie trata de escapar de Pablo Roberto busca el taco Ramos escapa Ramos el toque corto no alcanzó Bocio y se la lleva Gina peligro del contraataque Tarciso por los puestos centrales otra vez Saralegui trabajando a destajo en el medio campo sigue Saralegui sigue por derecha baja Tarciso la marca juega con cualquier silba busca la devolución de León que la tira afuera por tribuna olímpica 15 minutos segundo tiempo están 1 a 1 Peñarol y Gremio Néstor Montelongo va a tirar esa pelota buscando la cabeza de Mario Saralegui allá va la pelota cabezazo de Saralegui atrás Morena atrás atención se mete Salazar allí perdió el remate se queda el guardameta Mazaropi con la pelota está sentido está sentido el toque para Gina ya está Saralegui en la marca lo está trabando al número 9 sale con Casemiro otra vez Montelongo Saralegui sigue Saralegui se va afuera la pelota repone Peñarol le salió mal la pelota está jugando Osvaldo levanta para cualquier lado pelota por olímpica encerrado en su defensa no tiene salida Gremio en este momento debe aprovecharlo Peñarol Néstor Montelongo se tira atrás Morena a buscar la pelota trata de meter el pase para Valkir Silva se mete Valkir Silva levanta la pelota al área pega en el marcador de punta estiro destina para Peñarol va Venancio Ramos a la punta derecha y van los dos zagueros de Peñarol a buscar el cabezazo Renato el número 7 grita pidiendo a sus compañeros que ayuden levantó Venancio atención cabezazo hacia atrás corre Bocio engancha Bocio trata de escapar la domina Tita trata de salir Tita allí contra el banderín está el número 10 va recuperando Valkir Silva lo marcó falta al puntero de Peñarol era Bocio el toque por el sector izquierdo para Casimiro juega el pelotazo allí está Olivera golpe de cabeza corre Salazar cabezazo de León levanta bien de León va a buscar el pelotazo por derecha va a llegar antes Diogo va a cubrir Diogo para que salga esa pelota está fuera saque de Bandauro y Negro pelota para Gustavo Fernández la pide Salazar que está solo aquí viene la pelota para Salazar levanta para Venancio toque para Salazar arranca el volante jugó un muy buen primer tiempo lo va atrabando Salazar Osvaldo pegó en Osvaldo el saque para Peñarol aquí está Víctor Diogo con la misma pica Salazar la pide Venancio la pide Diogo cualquier silva por izquierda va la marca Pablo Roberto otra vez con Diogo que lástima la jugó fuera esta es la red uruguaya de televisión desde el Estadio Centenario Copa Libertadores de América y el próximo jueves en directo desde el Estadio Olímpico de la ciudad de Puerto Alegre pega la pelota en China saque de Bandauro y Negro otra vez Diogo allá va la pelota cabezazo de León deja salir el saque es para el equipo de Greco está ubicando la pelota Mazzarotti va a sacar el guardián de Greco están uno a uno Peñarol y Gremio cualquier silva quiso jugar por derecha allí está Baidec juega la pelota afuera Montelongo Saralegui trata de escapar Saralegui sigue Saralegui le toca en la pelota estiro de China punta derecha de Ancio Ramos y allá van otra vez los zagueros de Peñarol después del fútbol la red informativa ahí va la pelota al área cabezazo hacia atrás para el mismo sector otra vez con Bocio rebota la pelota atención arranca Tarciso trata de tirar la pelota va a llegar Montelongo juega atrás con Gustavo Fernández ya está solo Bocio para recibir levantó Gustavo Fernández allí está Salazar con cualquier silva Pablo Roberto va y beca el zaguero levanta la pelota toca Salazar se lleva la pelota a Salazar con Venancio Ramos busca por izquierda Ramos hubo falta de Tita trata de escapar allí lo trabó Miguel Bocio Osvaldo sube de León llega al medio campo pelota por izquierda sale la marca Montelongo adelanta el balón sacó otra vez Bocio China en buen esfuerzo Renato traba Salazar llega Gutiérrez va a jugar atrás con que hizo Gutiérrez le pegó mal tiro de esquina para Gremio punta derecha seguramente Renato y allá va el zaguero Baidata en busca del cabezazo Peñarol uno Gremio uno allí está demorando el tiro de esquina el número siete va a sonar el siluato de Piedad Bonetti allá va la pelota Gustavo Fernández se adelanta con el balón el guardián de Peñarol ahí lo tenemos a la imagen en el número uno Auri Negro sacó la pelota al medio campo cualquier silba que no alcance de León corre Olivera cabezazo detrás de Olivera saque de banda veinte minutos segundo tiempo siguen uno a uno Peñarol Gremio de Porto Alegre Casemiro posición adelantada del número nueve César allí está Montelongo jugando con Gustavo Fernández Balsaque el guardián de Peñarol allá va la pelota va el salto Saralegui va el salto cualquier silba le pega Valdiv para cualquier lado va a sacar de León el pelotazo por Olímpica afuera debajo está el zaguero uruguayo que juega en Gremio de Porto Alegre Néstor Montelongo se quedó un poco en el segundo tiempo José Luis Salazar allí va cubriendo Baidec saque de arco para Gremio la red uruguaya televisión con canal 3 de Artigas 8 de Salto 3 de Paysandú 12 de Fraiventos 3 de Colonia 8 de Rosario 11 de Urano 7 de Tacuarembó 10 de Rivera 11 de 33 12 de Melo 9 de Maldonado 11 de Punta del Este y en diferido para canal 7 de la ciudad de Rocha Mazzaropi en el zag al salto libera con golpe de cabeza va a buscar Gualquier Silva cabezazo Gualquier Silva China Bocio viene a buscar Venancio levanta la pelota Venancio Salazar que se la mete de vuelta Pablo Roberto engancha bien el número 17 va a sacar la pelota recupera Diogo para Peñarol ofensiva Uri Negra toque para Venancio se le escapa allí trabaja Bocio con Diogo se la lleva Diogo sin marca por derecha Montelongo atención pelota para Salazar para Diogo levanta el área va al salto Gualquier Silva no hay nadie de Peñarol sacó tirado atrás China Tita va a la marca de César Gutiérrez Saralegui traba otra vez Saralegui César con la pelota cambia por izquierda para la subida el marcador Casemiro allá va el balón levantado al área cambió para Tita por derecha el número 10 trata de escapar Tita toca por un costado sale desde el fondo Gutiérrez pegantita saque de arco Diogo con la pelota la pide Bocio la levanta Diogo para Saralegui se la lleva Saralegui se abre Ramos por izquierda toque para Saralegui para Ramos se arrima Salazar al área sigue Salazar recupera la pelota Salazar balón atrás para Bocio va sacando Gutiérrez más atrás para Oliveira levanta la pelota Oliveira allí va saltando Morena Morena atrás cabezazo de León en su área Saralegui por derecha va subiendo Montelongo haciendo la doble punta al marcador de Punta Peñarol otra pelota lanzada al área de León en gran esfuerzo tirado atrás Renato recupera Salazar cambia por izquierda para que mal jugó esa pelota se la lleva Salazar atención toque Salazar cualquier silba remata pega allí en Valdícdor Bocio pelota por derecha larga desde Masarote el mejor momento Uninegro se le quedó la pelota allí al borde del área pudo ser importante viene a buscar Osvaldo aprieta Peñarol en la salida otra vez Diogo levanta Diogo rebota la pelota en Renato sigue Diogo con la marca de Renato le comete falta sigue Diogo se va Diogo se mete Venancio sigue Diogo atención toque atrás para Salazar viene de frente Saralegui circula la pelota con Salazar rebota en Tita mete la pelota libera el área va al salto Morena mete con Venancio y Ramos llega Gualquier Silva saca de León se mete y saca Osvaldo trabajando Ocio en el medio campo no hay nadie por el sector Pablo Roberto otra vez Montelongo cabezazo corre Néstor Montelongo por derecha allá va el marcador de punta de Peñarol lo persigue César sigue Montelongo rebota la pelota en un defensa saque de banda Auri Negro 25 minutos emocionantes del segundo tiempo están 1 a 1 Peñarol Gremio primera final de la Copa Libertadores Montelongo Venancio Ramos Montelongo trata de escapar por derecha va al piso y tira afuera Tarciso Montelongo con Venancio para Venancio toque al medio Saralegui otra vez Saralegui se mete Saralegui por derecha para Venancio se lo marcó Juan Daniel Carderino Casemiro en el saque tiro libre para el Gremio viene a buscar la china ya lo está marcando Saralegui levanta la pelota para cualquier lado al salto Gutiérrez con golpe de cabeza corre Gualquier Silva corre Renato recupera Gualquier Silva el toque atrás para Diogo hay cambio en Peñarol va a ingresar Villarreal creo que está agotado Gualquier Silva pelota para Salazar escapa Salazar notable Salazar la pide Saralegui por izquierda se mete Gualquier Silva Valaria al número 7 lo traba allí Pablo Roberto ya está sin fuerza el puntuero de Peñarol Hugo de León multiplicándose en la defensa tocó otra vez Salazar tirándole la pelota afuera aquí tenemos la imagen de Villarreal que debut opa Libertadores de América vamos a ver quién sale se va Gualquier Silva era loco lo vimos además agotado al puntero de Peñarol se perdió al poco de comenzar la segunda etapa a un gol realmente increíble ahí se va Gualquier Silva no sé hombre que insinua muchísimo tiene condiciones excelentes de repente caen unos pozos tremendos guerra oportunidades en cada partido de estos realmente importantes Pablo Roberto número 17 Bocio al cabezazo pierna en alto sigue Bocio para Salazar nominando la pelota Salazar la engancha Osvaldo Baidec mete el pelotazo se tira ya el puntero Tarciso sacó otra vez Gustavo Fernández le pegó malo en esta oportunidad viene a buscar la Villarreal cabezazo para Saralegui corre Saralegui incansable por aquel sector sacó Saralegui se va metiendo Villarreal al pique Saralegui viene por derecha pelota lanzada al área atención Baidec cabezazo atrás se arrima Diogo se engancha a los dos jugadores de Peñarol increíble allí persigue la pelota Bocio Renato peligroso viene por derecha el puntero trata de escapar Renato allí está con la marca de Gutiérrez Renato pega Gutiérrez llega Gutiérrez tiro de esquina nos acercamos al minuto 30 de la primera etapa allí está Renato en la punta derecha atención porque le pega muy bien va a dar mucho peligro pelota lanzada al área rebota corre Venancio arranca Venancio levanta para Morena se tira atrás Morena domina la pelota sube Diogo ahí va otra vez la pelota para Diogo va la marca china trata de escapar Diogo le comete falta el volante no marca el árbitro el saque para Pablo Roberto sacó Pablo Roberto para China atención bien hacia atrás lo corre Bagdick atención llega Villarreal que malo ese zaguero pelota para César tirado atrás allí lo marca Saralegui le tira la pelota fuera por Olímpica Casemiro número 4 la niebla está cayendo aquí sobre el estadio Centenario dificulta la visual 30 minutos segundo tiempo Peñarol 1 Fernando Morena a los 25 de la primera etapa Gremio 1 Tita a los 12 minutos de comenzar el partido trabajando allí Bossio recupera China se arrima buscando el remate busca por derecha sube Pablo Roberto va a levantar Pablo Roberto pelota lanzada al área atención al cabezazo Tarciso al medio la para César sacó libera de su área al salto Saralegui luchando Saralegui trató de meter para Salazar Pablo Roberto le pega mal ahora sí cabezazo Bossio posición adelantada de César allí está en línea Jorge Romero Saralegui viene a buscar la Villarreal engancha bien Villarreal mete el pelotazo para Saralegui Saralegui la tira es de Hugo de León que juega atrás con el guardameta Mazaro faltan 14 minutos para el final de este partido están 1 a 1 Peñarol Gremio demorando el guardameta en la reanudación del partido Mazaro cabezazo de Saralegui Pablo Roberto desde el fondo Gutiérrez hubo falta sacó libera al salto Bossio cabezazo para Morena hay falta de Baide por derecha sube Montelongo trata escapar Montelongo sigue Montelongo hay falta contra el marcador de punta de Peñarol allá va Venancio Ramos a ejecutar el tiro libre quedó sentido Néstor Montelongo libera en el área y va la pelota cabezazo pega la pelota en China el árbitro dice que no que saque de arco me parece que pegó la pelota en el volante central de Gremio Mazaro ubicando la pelota bueno allá va Teodroniti pero no pasa nada siguen demorando ante la pasividad de los árbitros como ha sucedido en toda esta copa Libertadores levanta Mazaro allá va la pelota domina Tarciso trata de tocar Paratita falta Debocio está en el suelo el número 10 va a ser atendido lo está llamando al volante de Peñarol que va a sacar la tarjeta amarilla por reiteración de falta no la encuentra ustedes lo tienen allí de espalda cartón amarillo para el número 5 de Peñarol se sigue demorando Teodroniti no dice nada y esto lo saben aprovechar y capitalizar los brasileños siguen 1 a 1 Peñarol Gremio ya ingresan los masajistas allá va Morena y el árbitro no dice nada le está rezonjando a Morena le va a sacar la tarjeta amarilla y esto sigue tan tranquilo entra cualquiera y sigue el juego bueno que más vamos a decir de los arbitrajes de la copa y esto ha sido entre todos aceptable bueno vamos a ver si se animan a reanimar este partido se han perdido más de 2 minutos se va a levantar la pelota de área ya está Tita dentro del campo no hay problema juega de León para el volante China quita Olivera quita Gutiérrez juega Malramos sale Gustavo se queda con la pelota por derecha viene a buscar Saralegui lo traban balón atrás le pega Olivera cabezazo de Renato viene a buscarla César lo traba Gutiérrez balón atrás para Diogo la pide Gustavo Fernández al borde 35 minutos segundo tiempo otra pelota que va hacia las nubes salta Saralegui salta Villarreal hay falta contra Morena lo derriba el zaguero tiro libre peligroso favorable a Peñarol Masaropi está congelándose debajo de los tres palos ejercitándose el arquero para sacarse el frío deben sentir mucho el rigor de esta noche la gente de Gremio pero se van demorando van pasando los minutos y hasta el momento es positivo el resultado para el equipo visitante están los dos zagueros de Peñarol en el área va a levantar Venancio Ramos se perdió casi un minuto también en esta incidencia Venancio atrás Morena rebota la pelota se arrima Bocio remató bajo se va afuera saque de arco para Gremio el árbitro se preocupó de sacar un cartón amarillo a Morena porque protestaba por la entrada de los ayudantes de campo pero no se preocupa porque el arquero sigue haciendo tiempo allí está Olivera le cometen falta no marca el árbitro va recuperando Renato deja salir el saque para Gremio sacó Tita Pablo Roberto envía la pelota al área se va metiendo César lo corre Montelongo se arrima Casemiro ahí va otra pelota lanzada al área cabezazo atención al remate tiró pelota afuera saque de arco para Peñarov llegaba Tita por derecha solo venía el número 10 se apura Gustavo Fernández juega para Gutiérrez va a adelantar la pelota para el guardamiento al borde del área va a sacar Gustavo Fernández cabezazo hacia atrás domina la pelota Sualdo mete el pelotazo para César se moviliza el número 9 viene Montelongo a la marca recupera Montelongo para Peñarov trata de escaparlo tiene tomado de un brazo Olivera va a cumplir la falta para Peñarov otra vez con Gustavo Fernández levantó la pelota del guardián allí está Morena saltando hacia atrás alcanza Baide toque para Salazar se mete Salazar la pide Morena se mete Morena va a disparar Morena llega al área se tira Morena alcanza a tocar el tiro de esquina tiro de esquina para Peñarov lo empujan a Morena este se tira espectacularmente no existió la falta tiro de esquina y son las últimas oportunidades para el equipo de Peñarov vamos a ver qué pasa en este tiro de esquina ahí va la pelota está Tita trabajando atrás está el puntero izquierdo Tarsís recupera Bocio para Peñarov levanta Bocio por derecha corre Villarreal le marcó falta al puntero Domingo repitió el trabajo de primer tiempo José Luis Alazar creo que eso ha sido uno de los problemas ofensivos del equipo Pobri Negro al salto Gutiérrez cabezazo hacia atrás atención salió de allí Gustavo Fernández intentó rematar Renato sacó otra vez Gutiérrez hay falta contra el zaguero de Peñarov qué jugada de peligro Gutiérrez atrás con Gustavo Fernández y al pelotazo sale Peñarov pelota para Salazar marca China se levanta la pierna no dice nada al árbitro se la lleva Diogo mete por derecha para Saralegui cabezazo Saralegui atención se mete Ramos alcanzó a tocar de León cuando ya Ramos se aprestaba a ejecutar el remate providencial la llegada del zaguero punta derecha Venancio Ramos está Gutiérrez y está Olivera con la marca del zaguero Baide no le pierde Pisar Olivera de salir del área lógicamente ahí va la pelota cabezazo hacia atrás llegan varios pelota de frente se arrima Bocio levanta el área para Morena se mete Morena y falta otra vez sigue el juego Bocio cambia por derecha corre Villarreal va recuperando Montelongo con Villarreal se le va afuera desespera Peñarov entra el nerviosismo falta el hombre que piense en estos instantes para aprovechar los últimos cinco minutos Montelongo otra vez afuera va a sacar Casemiro allá sobre Tribuna Olímpica el otro atrás para el número cuatro se arrima China pelota por izquierda allá va la pelota levantada al área Renato corta bien Diogo cabezazo de Diogo se la lleva Diogo sigue Diogo con Salazar viene a buscarla Venancio trabajando atrás César más atrás con Baidec y Hugo de León alcanza atrás a Mazzarotti va a sacar el guardián faltan cuatro minutos para el final levantó Mazzarotti cabezazo de Olivera la domina Pita pega en Bocio Olivera que toca la pelota hay falta del puntero Tarcís va a levantar Gutiérrez Salaria a esta altura tendría que estar también Olivera allí Gutiérrez cabezazo Villarreal devolución de Baidec se la lleva por derecha Montelongo aprieta Peñarol levanta la pelota al área Villarreal atrás atención saca de su área China Gutiérrez al cabezazo reclama Tarciso sigue Gutiérrez mete el pelotazo por derecha allá va corriendo toca la pelota la pelota para Peñarol se arriba Montelongo cuando faltan tres minutos va a buscar Gutiérrez al primer palo ahí va la pelota para Gutiérrez Ramos hacia atrás está indicando tiro de esquina Venancio Ramos sobre punta derecha está Olivera también en el área bueno esto va a ser un malón señores atención levantó Venancio cabezazo hacia atrás no alcanzó Olivera quedaba solo cara a cara con el guardián corre el brasileño César lo traba en primera instancia Diogo va recuperando Olivera va la marca Renato pelota al área salta Morena hacia atrás balón muy largo está solo el guardameta Mazzarotti faltan dos minutos y los descuentos balón por derecha Pablo Roberto lo marca Salazar levanta la pelota Pablo Roberto corre el puntero Renato se va al área Tarciso sigue Renato lo está trabando Gutiérrez sigue Renato va a levantar sigue Renato la tiró afuera por supuesto está tratando de adicionar tiempo allá corrió Gustavo Fernández Gutiérrez juega para Gustavo Fernández que está fuera del área entra la pelota y va a devolver entramos en el último minuto sacó Gustavo Fernández Atención ahí va la pelota por elevación Salazar atrás Morena por izquierda llega Saralegui levanta la pelota al área saca Baidec Ramos atención Villanreal la pelota se va afuera qué oportunidad desperdicia Peñarol sobre el final Iván Mazzarotti está tendido en el campo qué va a hacer está adicionando tiempo y cinco minutos segundo tiempo están uno a uno Peñarol gremio de Porto Alegre las revanchas del jueves y el jueves estaremos otra vez en directo desde el estadio olímpico de la ciudad de Porto Alegre sacó Mazzarotti Montelongo corre Olivera lo marca Tarciso se queda Olivera con la pelota juega atrás para Gustavo Fernández levanta la pelota el guardián de Peñarol cabezazo hacia atrás bueno atención Tarciso por izquierda con buenas posibilidades lo marca Montelongo viene atrás Tita trata de escapar el número 10 marcó el tanto de apertura lo persigue Saralí sigue Tita cuida atrás con el marcador de punta Casemiro levanta el balón atención Teodoro Nitti va caminando hacia el medio del campo creo que está terminando este partido debe ser la última posibilidad a Uri Negra sonó el siluato final